¿Quién querría ir a una fiesta donde hay que pasar todo el rato con el dedo levantado, ah? A mí sí me gustaría. ¡Peliz! ¡Feliz no cumpleaños! ¿A quién? ¿A mí? ¿A yo? ¿A ti? ¿A mí? Yo sé que a usted le cuesta y está empezando. ¡No, hombre! Yo no estaba cuando se lo robaron. A mí que le... Le... ¿Querés conquistar a Banebu, verdad? Tony, por favor, eso ya está cocinado. ¿Con qué riéndose de mí? Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.